En el suelo, un ángel, un disco como un niño de mar Son podridos, viejos, bailar, cantando y no cantar Cambian sus problemas, que se pueden entender Y las necesitas van, en el mar volcán En el mar volcán, en el mar volcán En el mar volcán, en el mar volcán En el suelo, un disco como 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 un disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!